A través de WhatsApp se ha compartido masivamente un supuesto aviso que asegura que ya está abierto el registro para vacuna contra COVID-19 a todas las mujeres de 18 a 50 años. A raíz de esto, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell emitió un mensaje en el que aclara que la publicación es falsa y solo está abierto el registro para las mujeres embarazadas, y al momento de la vacuna les pedirán que comprueben su embarazo. Pidió hacer caso solo a la información que se difunde en los canales oficiales del gobierno federal. El pintoresco Castillo de Bran en Transilvania, Rumania, conocido también como el Castillo de Drácula, por inspirar la novela gótica del siglo XIX, se ha convertido en un centro de vacunación COVID en un intento por atraer a la población a ser vacunados contra el SARS-CoV-2. La cobertura mediática ha conseguido que en apenas un par de días más de 400 personas hayan sido inoculadas y haya miles de solicitudes de extranjeros que desean recibir la vacuna en el espeluznante sitio. Para su mala suerte, la vacunación solo está abierta a residentes de Rumania. A través de TikTok se viralizó este video que muestra la lucha campal que se creó entre militantes del Partido del Trabajo y el DIF por unas despensas en Durango. Continuando con el circo electoral, Alfonso Martínez Alcázar. El primer candidato del PAN en alianza con el PRD, a la alcaldía de Morelia, Michoacán, bailó al ritmo del pasito perrón durante la campaña. Y hasta aquí los momentos de las redes, le invito a continuar con Meganoticias.